Hola, soy Ismael Martínez, asesor comercial de Mercedes-Vegar en el Che. Hoy os vamos a presentar este Smart Ford Ford. Bipares en color rojo cadmio, Tridion en color rojo cadmio, paquete deportivo Brabus, paquete Premium Plus y cambio automático. Si hay información sobre este o cualquier otro vehículo, visite nuestra web mercedes-vegar.es. Muchas gracias. ¡Gracias!